¡Eh! Buenas chavales, bienvenidos al canal de MikuLC y ya hacía tiempo que no hacía una especie de blog de este tipo, ¿vale? Me veo en la obligación de hacerlo porque seguramente muchos de los que me seguís, de los más de 6.500 que me seguís, os preguntaréis ¿Qué le ha pasado a esta persona que hacía mucho tiempo que no subía vídeos? Bien, os voy a comentar muy por encima porque no quiero meterle mucho en el tema. Ya sabéis que los de YouTube tienen ojos en todos los lados y nada, resulta básicamente que YouTube y AdSense no se ponen de acuerdo en por qué me han bloqueado la monetización de los vídeos, ¿vale? Unos alegan copyright, otros alegan clics inválidos. Estoy apelando de todas las formas que tengo, desde el partner, desde el soporte de YouTube, desde el soporte de AdSense y nadie se pone de acuerdo. Entonces no me están dando una solución válida para solucionar este problema. Bien, dicho esto, lo que estoy haciendo es que estuve pensando y dije, bueno, la gente que me ve no tiene la culpa absolutamente de esto. Entonces voy a subir los vídeos que tengo hechos, aunque no los tengan monetizados, joder, como estoy con las palabras, por Dios. Aunque no los tengan monetizados y por lo menos los disfrutáis, ¿no? Los tengo aquí subidos de hace ya bastante tiempo. Estoy viendo vídeos del 3 de mayo, del 4 de mayo, del 27 de abril. Vídeos que no he subido y que son de juegos que ni siquiera he empezado. La cosa es que me gustaría que los subieran para que vosotros pudierais tenerlos, verlos directamente, aunque yo no ganara nada de dinero. Dicho esto, estoy esperando la resolución de AdSense en este caso para que me dé una solución porque por lo que me sale en mi cuenta me pone que son clics inválidos y estuve leyendo y resulta que un clic inválido, no lo sabía, lo desconocía, es que puedes comprar clics. O sea, es un poco trambólico, ¿no? Puedes comprar clics para que te suban las visitas y eso yo lo desconocía completamente. Entonces me puse en contacto con AdSense, rellené el formulario pertinente que decía que si habías hecho alguna actividad de este tipo de clics inválidos o una actividad que estuviera fuera de la ley o de las normas de AdSense, había que rellenar ese formulario, lo rellené como buena persona y resulta que me contestó un correo automático diciendo que lo habían recibido. Todo ok, ok. El problema viene después, cuando apenas a la hora, a la hora y media, me llega otro correo de AdSense y digo yo, ¿cuál es que rapidez que me contestar? Ponía 72 horas y me contestan en una hora y media. Bien, en ese correo me ponía básicamente en inglés que la cuenta no está bloqueada por clics inválidos. Entonces me pongo en contacto con YouTube, porque YouTube dice que sí que es por clics inválidos. No sé realmente a qué están jugando, la verdad. Podría aportar pruebas, podría aportar emails, pero creo que no es conveniente tampoco porque yo creo que con mi palabra os deberíais fiar, ¿vale? Si no, pues ya cortaré yo los cachitos que crea, los montaré y los pondré en el vídeo, ¿vale? De acuerdo. Pero es básicamente por eso por lo que no subo vídeos. También quería deciros que voy a empezar a subir vídeos igualmente. Seguramente me mude de canal porque si en este me han bloqueado la monetización, entended que es una putada para mí porque yo subo vídeos, sí, subo vídeos, evidentemente subo vídeos de juegos, subo vídeos de críticas, pocas, pero no subo. Subo vídeos de cantando, lo habéis visto, ¿no? No tengo ningún tapujo en reconocerlo. El problema es que la monetización es importante para nosotros porque nos permite comprar juegos a los que vamos a jugar y que vosotros vais a ver, ¿no? Es algo así como un poco retorcido, pero al fin y al cabo es lo que mueve a los bajos youtubers, a la gente que tiene pocos suscriptores. Entonces, dicho esto, me he planteado varias opciones. La primera fue dejar el canal, dejarlo ya, cerrarlo y punto, pero es un canal que lleva desde el 2008 abierto, entonces me dio un poquito de pena. Entonces dije, Miguel, Mick, o cómo queráis llamarme, me llamo Miguel, ¿no? Mi nick es Mick. Miguel, ¿cómo vas a cerrar un canal desde el 2008 y que ya tienes 6.500 suscriptores? ¿Qué te lo has ido labrando poco a poco? ¿Cómo es posible que tengas tan poca fe y tengas tan poco interés en luchar por algo que conseguiste desde hace mucho tiempo? Fijaos si ha llovido ya desde el 2008, ¿no? Creo que unos 8 años. Entonces, me planteé la segunda opción. La segunda opción era apelar, directamente apelar a YouTube, apelar a Sense, apelar a quien fuera, apelar a su madre y lo único que recibo son respuestas ambiguas. No me dan ninguna solución, es decir, tú, YouTube, ponte en contacto con tu partner, partner que te asesore el partner, el partner se lava las manos, estoy esperando la respuesta de ellos 3, 4, 5, 6 días hasta que vuelvo a enviarles un mensaje, no me contestan, me contestan cuando les da la gana, el partner mío es TGN de Gaming Network, ¿vale? Para quien no lo sepa. Y luego, cuando hablo con Ascense, igual, o sea, sí que me he tenido que meter en un foro de Ascense para ver si puedo solucionar este tema. Me han dicho que vas a unas capturas de pantalla, las he pasado muy amablemente, y nada, quiero que se solucione cuanto antes, porque mira, entre otros tengo juegos como, voy a apartar los cascos que los tengo en el ratón, estoy así de listo. Tengo juegos como Everybody's Goes to Raptor, ¿vale? Es un juego que no he subido todavía, tengo otro juego que se llama Pollen, tengo otro juego que se llama Ori and the Blind Forest, tengo otro juego que se llama... Espera un segundito, está la segunda página, tengo un montón. Y eso sí, en subir todos, ¿eh? Para que lo tengáis en cuenta. El Neuralon lo tengo acabado, el Adam's Venture Origins lo tengo acabado, son 11 capítulos. Para que os hagáis una idea, hay un esfuerzo detrás que parece ser que la gente no valora, sobre todo los de YouTube o Ascense o quien quiera que sea. Entonces, me toca mucho la moral, los cojones me los toca directamente, sin tapujos lo digo, y quiero ver si puedo solucionar este tema. Si no, voy a buscar alguna solución, tranquilos, que no os voy a dejar sin vídeos, voy a subir todos los vídeos que tengo poco a poco, ¿vale? Voy a ir racionalizándolos para que tengáis por lo menos un vídeo al día, ¿vale? Hoy creo que he grabado, o sea, hoy he grabado y he renderizado directamente el The Vanishing Officer of Ethan Carter, es un juego nuevo. Este juego sí lo voy a subir día a día. Ya tengo la segunda parte grabada y la tengo renderizada, mañana tendréis la segunda parte. Estamos hablando a fecha del 3 del 6 del 2016, ¿vale? Y poquito más, es un vídeo de 6 minutos, un vídeo casi 7, y básicamente quería hacer una explicación de por qué mi ausencia y por qué este palo que he tenido de mes y medio. He intentado solucionarlo de todas formas, de todas las formas que he podido, pero es que no hay forma, no hay forma, valga la redundancia, es muy triste. Y es muy triste también, y es una reflexión que me hago yo, es muy triste que YouTube dé tan poco soporte a la gente que quiere empezar. Me dice que de dónde sacar las visitas de, por ejemplo, no sé, voy a clasificar los vídeos por visitas, a ver, más vistos, evidentemente tengo dos vídeos vistos que son virales, pero bueno, al margen de eso, tengo vídeos, por ejemplo, el Continuous League, que es un juego que vive el Rubius, tiene 2.600 visitas, y diréis vosotros, joder, no es tanto, ¿no? Comparado con gente que tiene 600.000, ¿vale? Pero yo tengo 6.500 suscriptores, o sea, es decir, tengo de mis suscriptores una tercera parte ha visto ese vídeo. Entonces, lo que dice YouTube es que, ¿cómo es posible que haya podido ver esta gente ese vídeo y tenga 145 me gustas? Pues no lo sé. Os voy a decir una cosa que creo que tampoco sabéis. Yo tengo dos Twitters, tengo dos cuentas Twitter, tengo una cuenta en Facebook, tengo una cuenta en Google+, hago publicidad por ahí, hago, está mal dicho, ¿no? Pero hago spam por algunos canales así conocidos. Entonces, ¿cómo no quieres que tenga visitas si me muevo de todas las formas posibles para conseguir audiencia? Eh, YouTube, lo estás haciendo bastante mal. No creo que ese sea el camino, ¿no? El camino sería que fuerais más abiertos y que dierais soluciones, pues, prácticas, ¿no? No que os lavarais las manos diciendo, ponte en contacto con tu partner y que te lo solucione. Las cosas no van así, pero bueno. Y estoy un poco indignado, pero bueno. Ya sabéis que el mundo es una mierda, el mundo funciona así. Y nada, cada vez que os caigáis tenéis que levantaros otra vez. Ahora mismo estoy viendo un vídeo de la Monde Slip, la parte 2, que llegó a 460 me gustas, cosa que yo me sorprendí incluso. Y dije, joder, tío, 460 me gustan, ¿no? Es bastante, es bastante. Pues no sé, supongo que será por la publicidad que le doy en Twitter y demás sitios. Mis dos cuentas Twitter tienen casi 2.500 seguidores cada una. Entonces, no sé qué esperan. Pero bueno. Luego tengo la página de Facebook, que también publicito por ahí. Tengo mi cuenta de Facebook original, es decir, con mi nombre. Y también publicito por ahí, tengo 500 personas en amigos. No sé, es gente que a lo mejor le da click, le gusta, lo sigue viendo, a lo mejor le da click, está a 10 segundos, no le gusta y lo quita. Y cuenta como estadística. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí el vídeo. Yo creo que me he explayado un poquito ya en por qué estaba ausente. Y espero que me apoyéis, ¿vale? Porque todos nacemos, todos los youtubers nacemos con una ilusión, la ilusión de mostraros qué podemos hacer. El dinero es secundario realmente, porque el que quiere hacerse YouTube y no tiene dinero, directamente coge y se baja un torrent de un juego y se pone a jugar. Pero en mi caso no es así. En mi caso me gusta comprarme el juego. Es más, tengo reservado ya el No Man's Sky, ¿vale? Que pretendo traerlo también para el canal. Y que lo sepáis. Iré poco a poco comentando cositas en pequeños vlogs que haré. Y nada, espero que este vlog os haya aclarado algo. Y nos vemos en el siguiente vlog o vídeo o gameplay o lo que sea. Un saludo gente y hasta la próxima.